Buenas noches, bienvenidos a Arquitectura en Primer Plano, un programa hecho para vos, que estás empezando a construir, que querés saber un poco más de materiales, que te gusta la decoración. Hoy en H.B. en la Obra vamos a ver mampostería de RETAC. En DECO, Ceci Zoulage nos habla acerca de fachadas de locales y en Proyectando vamos a ver un nuevo sistema constructivo. Ahora vamos a la apertura y enseguida empezamos con el programa. Bueno y ahora sí, comenzamos con nuestro programa. Nuestro segmento H.B. Nos vamos a ir a la obra a ver cómo construimos con RETAC, qué diferencias tiene con otros sistemas constructivos, cómo se aplica. Vamos a verlo, por favor. Bueno, estamos aquí en H.B. en la Obra. Hoy vamos a ver mampostería de RETAC. La mampostería de RETAC tiene como principal cualidad que es una mampostería portante y muy liviana. Es una construcción prácticamente hecha en seco. Vamos a ver que la obra se mantiene limpia, sobre todo cuando hacemos alguna ampliación. Se ve mucho que una segunda planta se hace en RETAC cuando ya son viviendas existentes. Eso es porque es un material liviano, es portante, como les decía recién. Por supuesto, una de las cualidades también que son importantes y siempre tenemos en cuenta es que es un bloque muy térmico. Es decir, vamos a lograr una vivienda súper térmica, liviana, de construcción rápida. Es decir, es un sistema sumamente eficiente. El bloque de RETAC es un bloque hecho con hormigón celular. Es un bloque muy liviano, por eso decimos que es una construcción liviana y aislante térmicamente, porque en su composición tiene aire. Entonces lo va a hacer mucho más liviano. Esto de que sea un bloque grande, ya vamos a ver que el bloque tiene 25 de altura por 50 centímetros de largo. Por supuesto, es más rápido. No trabajamos con un bloque chiquitito que vamos poniendo, sino que ya tenemos una mampostería más grande que al ser liviana no nos perjudica a la hora de levantarla y acomodarla. La mampostería de bloque RETAC no tiene una fundación en particular. Como siempre decimos, el calculista es quien va a decir cómo son las fundaciones, cómo es la estructura. Lo que sí es importante es que antes de poner el primer bloque sobre ese contrapiso o la fundación donde lo vayamos a apoyar, hagamos una capa niveladora, porque el bloque es tan perfecto que no vamos a nivelar después entre las filadas. Tenemos que arrancar realmente con un bloque nivelado. También es importante cuando decimos que es una obra rápida y limpia que el RETAC es fácil de trabajar. Tenemos que ser muy cuidadosos porque no tenemos margen para hacer un muro que no tenga plomo porque después el revestimiento que vamos a usar también es muy finito. Vamos a ver entonces la primera hilada de RETAC y ahí mismo vamos a hacer un refuercito que siempre sugiere el fabricante, que es con dos hierritos. Vamos a cortar la parte superior del ladrillo con la moladora. Vamos a colocar estos hierritos como primer refuerzo para la mampostería. Vamos a seguir con nuestras hiladas. Vamos a ver que las hiladas de esta mampostería tienen 2 o 3 milímetros. Es muy finita. Por eso también el fabricante propone herramientas de obra para colocar el mortero, también una llana con lija como para cualquier imperfección que vaya quedando poder ir sacándola. Otro refuerzo que sugiere el fabricante es en la línea de antepecho de la ventana hacer otras dos ranuras con la moladora y poner dos hierritos del 8 para que no se produzcan fisuras a 45 bajo las ventanas. Como les decía recién, la línea de DINTEL es importantísima. Para esto también existe una pieza de RETAC particular que es el DINTEL. El DINTEL tiene 2 metros y medio de largo, el máximo. Entonces vamos a necesitar apoyar mínimo 15 centímetros de cada lado, con lo cual algunas ventanas o puertas muy grandes no las vamos a poder hacer con esta pieza. La línea de RETAC trae bloque DINTEL para estos casos. Y si no podemos resolverlo con esto, también podemos resolverlo en obra. Lo importante es conocer el sistema y trabajarlo, como les digo, muy prolijamente porque no hay margen de error. Como en la obra tradicional, cuando estamos finalizando el muro, en la parte superior vamos a hacer un encadenado. Para este caso existe esta pieza que les contaba recién que podemos usar en los DINTEL también, que es el bloque ENU. El bloque ENU lo que extrae es una ranura en el interior, en realidad es un gran hueco, que es la que nos va a dar el lugar para hacer el encadenado, atando todo el sistema de mampostería para que quede realmente firme y bien construido. Si vamos a poner cabios de madera, es importante dejar algún alambrecito en este bloque ENU para poder atar los cabios. Eso, cada obra, por supuesto, va a tener su manera de trabajar. Cuando hablábamos del tamaño del bloque RETAC, que tiene 25 de altura por 50 de largo, también es importante nombrar que tenemos diferentes espesores del bloque. Sabemos que esta mampostería es portante, pero solamente a partir de los bloques de 15 centímetros de ancho. Es decir, se van modulando de a 2 centímetros y medio. Las divisiones interiores pueden ser de 7,5, de 10, pero cuando lo queramos usar como mampostería portante, tiene que tener sí o sí 15 centímetros de espesor o 20, por supuesto. En este caso, como hablábamos de los espesores de los ladrillos, vemos que tenemos un muro tabique, es decir, que vamos a hacer alguna división o el muro de placar. Y vemos acá que se encuentra este tabique con la pared portante, es decir, con el exterior, el bloque de 20. Observamos que toda la mampostería de RETAC, como cualquier mampostería de ladrillo, se traba. Siempre hay que tener en cuenta que el ladrillo esté trabado para no fisurarse, para no trabajar después. Cuando tenemos un encuentro en T, un tabique con una pared portante no se traba. Ahí se va a utilizar unas chapitas que trae el mismo sistema, que se dejan en el muro de mampostería y después se va a vincular el que viene, el tabique, que es el que siempre se hace posteriormente, se va a vincular con esas chapitas. Y si queremos vincular dos mamposterías portantes, ahí sí vamos a trabar el bloque. Es decir, en una pared se va a meter la otra de mampostería portante para que quede todo el sistema trabado. Bueno, estamos llegando a la última etapa de la mampostería, antes de las terminaciones. Vemos acá, como les contaba en un principio, que las juntas de la mampostería RETAC son mínimas, 2 a 3 milímetros, no más, y cuidar muchísimo el plomo de la pared para que no se marquen después esas juntas o para no tener que usar mayor cantidad de material para que la pared quede exactamente a plomo. Cuando digo que tenemos que ser muy perfeccionistas a la hora de trabajar el bloque de RETAC porque no tenemos margen de error, es porque este sistema no requiere utilizar un revoque grueso. Como les dije anteriormente, tenemos una terminación que propone la mampostería de RETAC o alguna terminación en el yeso tradicional, pero no necesitamos usar revoque grueso si la obra está bien ejecutada. Algo importante también es una malla de fibra de vidrio que viene para los espacios de las ventanas o cuando se encuentra el hormigón si hacemos, como les decía hoy, algún encadenado o alguna columna en la obra con hormigón. Poner esta mallita de vidrio para que no se produzca ninguna línea entre el encuentro de los materiales. Tenemos que tener en cuenta que los materiales trabajan diferente el RETAC y el hormigón, entonces siempre va a trabajar. Si ponemos esta mallita antes del revoque, evitamos que esto suceda. Esto fue todo. H por B en la obra, mampostería de RETAC. Bueno, espero que les haya gustado la nota que acabamos de ver. Es una alternativa en la construcción de las viviendas que es mucho más eficiente como acabamos de decir. Quédense ahí, que en el próximo bloque Ceci Zulaj nos habla acerca de fachadas de locales. Y ahora nos vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Música 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 Música